... Hoy en A Pí de Barrio visitamos Esteiro. Aquí se va a poner en marcha un comedor senior para mayores. Así lo anunció el alcalde José Manuel Rivarela en la visita que realizó a Esteiro dentro de la segunda fase del plan de barrios. Rivarela supervisó los trabajos de adaptación y de mejora de accesibilidad realizados en el local de la Asociación de Vecinos, donde se va a instalar el comedor. Un comedor promovido por la Concejalía de Bienestar Social al frente de la que se encuentra Rosa Martínez. El regidor aprovechó esta visita, en la que estuvo además acompañado por el edil de servicios Borja Carro, para anunciar la apertura del plazo de solicitudes para los dos nuevos comedores, el de Esteiro y el de San Pablo Catavoix, que también entrará en funcionamiento próximamente. Incrementar los espacios de ocio, los espacios de encuentro de nuestras personas mayores. Fruto de ese compromiso, el gobierno municipal que presido se comprometió a ampliar de dos a cuatro los comedores senior de nuestra ciudad. Hoy estamos viendo ya las obras de acondicionamiento necesarias e imprescindibles para poder abrir el comedor social del barrio de Esteiro. Decir que el de San Pablo también está finalizado y desde hoy mismo abrimos el plazo de solicitudes para esas 60 nuevas plazas de comedor. 30 en el barrio de Esteiro y 30 en el barrio de San Pablo. El Consejo de Ferrol duplica así, con la apertura de los comedores senior de Esteiro y San Pablo, el número de plazas para que los mayores puedan acceder a este servicio que los ofrece, por una parte, una dieta sana y equilibrada, y por la otra, un lugar de encuentro y de reunión donde relacionarse, evitando su aislamiento. Con estas 60 plazas duplicaremos la oferta que hasta este momento existía en el Ayuntamiento de Ferrol. Hasta este momento eran 60 y las duplicaremos hasta 120. Saben que siguen en marcha los comedores de Río Juvia y de Caranza. Decir que el precio del menú es de 5,50 euros, pero que, como venimos haciendo nuestros programas de bienestar social, se paga en función de la capacidad económica. El coste que suele pagar el Ayuntamiento es de 4,90 euros al día, prácticamente el 90% del coste de los menús. En la actualidad, el comedor senior del centro municipal de la calle Río Juvia tiene 25 usuarios, que se suman a los 18 de Caranza, donde todavía hay 17 plazas disponibles. Este servicio municipal está dirigido a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores de 65 años. El alcalde aprovechó su visita a Esteiro para dar cuenta también de las actuaciones de mejoras realizadas tanto en esta zona como en Recimil. 19 tramos de acera en Españoleto, Zurbarán, Fernando VI, Avenida de Esteiro, San Amaro y Soto. Un tramo de piedra en la acera de Zurbarán y en Recimil, 16 tramos de acera en la plaza de Sevilla y en Carvallo Calero. Todas las actuaciones de limpieza y de jardines que venimos intensificando en la semana que toca a cada uno de los barrios. Y quiero destacar también la renovación total de papeleras en el barrio de Esteiro y Recimil y la finalización de las actuaciones de pintado y señalización. Decir que el importe de pintado y señalización de estos dos barrios estaban absolutamente abandonados en cuanto a la señalización, pasos de peatones, plazas de minusválidos y demás ha sido en Esteiro de 25.400 euros y en Recimil de 11.200 euros. En cuanto a la iluminación, se limpiaron las farolas que tenían pegatinas, se sustituyeron difusores y se instalaron en determinadas zonas nuevos puntos de luz, lo que supuso una inversión de 2.900 euros en los dos barrios. EMAFESA llevó a cabo tareas de mantenimiento correctivo y preventivo en Esteiro y Recimil por más de 5.400 euros. Urbaser, limpieza. Esteiro y Recimil, desbroce y chapeo con especial atención a los solares de la Asociación de Vecinos de Esteiro y la Plaza de Sevilla. Lavado, baldeo y barrido mecánico. Limpieza sumideros, contenedores y papeleras. Recogida de eseres incontrolados en Recimil. Importa aproximado 25.800 euros. Los vecinos de San Jorge recibieron también la visita de una representación del Gobierno local, encabezada por su portavoz Martín Aneiros. El Ejecutivo local dio a conocer a la entidad vecinal las actuaciones realizadas dentro de esta segunda fase del Plan de Barrios. Trabajos presupuestados en más de 10.000 euros. También se ha procedido a lavado y baldeo, en concreto, de las aceras y de la zona de local social. Se ha realizado la limpieza de contenedores y reparación de todos aquellos que lo necesitaban, limpieza de papeleras. Se ha procedido a la pintura, al pintado, perdón, de nueve cedas, de siete stops, de la colocación de un espejo. Y, por otro lado, también tareas de iluminación en Vila de Iglesia, en San Jorge. Martín Aneiros recordó, además, que el Gobierno local garantiza dos desbroces al año en la zona rural. En materia de desbroce de viales y limpieza de cunetas, en relación con lo que sí quisiera destacar, lo que hemos venido diciendo, y es, en definitiva, garantizar que se realicen dos desbroces al año en la zona rural, en donde se incluyen los desbroces de taludes, limpieza de márgenes y orillas de caminos, desbroce y limpieza de terrenos y poda y recogida. En concreto, los metros lineales que se han desbrozado en estos últimos días son 9.445. Además de recoger las nuevas reivindicaciones de la entidad vecinal, el Gobierno local aprovechó para recordar que sigue a exposición el proyecto de saneamiento en la zona rural, un proyecto de vital importancia por el que llevan décadas esperando los vecinos. El saneamiento en toda la zona rural es un objetivo estratégico en el que estamos trabajando. En la primera fase del plan de barrios lo que se hizo fue presentar el proyecto inicial y el objetivo de esta segunda fase del plan de barrios en materia de saneamiento es recoger las demandas, las propuestas y las sugerencias que nos hagan los propios vecinos. ¡Suscríbete al canal!